Una jubilada, una señora grande, una señora mayor, que se había puesto una parrillita para vender, para ganar unos mangos, para ganarse el sustento. Vio cómo iban los integrantes de la policía a desarmarle el puesto, a sacarle la parrilla, a las mercaderías. Fíjense lo que pasó, insólito, ¿no? Fíjense lo que pasó, insólito. No hay nada. No, qué mierda. No se lo lleva, nada. No, no, deja. ¡Que va a ver presa! Tiene que este chico miedo. A ver, si puede, el femenino lo puede sacar, por favor. ¡Eh, femenino, no el femenino! Venga, venga, señora, dame, señor. No, soltame. Señora, vamos, por favor. No, no, señora, no. ¡Se va a quemar! ¡Se va a quemar! ¡Se va a quemar! ¡Se va a quemar! ¡Que se quede tranquila! ¡Vorra, va! ¡Vorra, va! ¡Vorra! No hay otra cosa que hacer, que sea lo que laburamos nomás. No sé qué quieren, que vayamos presos. No sé qué quieren. Nos pidieron coima, nos quisimos pagar y nos llevan todos. La verdad son todos una manga de delincuentes. Muchos de los que integran las fuerzas de seguridad, las fuerzas armadas, cuando se llevó a cabo el genocidio en la Argentina, se quisieron acoger después a la idea de la obediencia debida. Ocho patrulleros. Ocho patrulleros para sacar a esa mujer. Para robarle la mercadería, aparte, ¿no? O sea, no solo no la dejan vender, sino que la destrozan. No tienen vergüenza. Pero no tienen vergüenza. Yo no, no, realmente... Son capaces de cualquier cosa, ¿no? Por supuesto que la responsabilidad mayor es de quien lo manda a hacer eso. Y el responsable de eso es Rodríguez Larreta. Horacio Rodríguez Larreta, que tiene el respaldo y la cobertura de todos los medios de comunicación. Entonces, algunos, lo máximo que llegan es a mostrar esto. Pero no a criticar a Rodríguez Larreta. Nosotros sí lo criticamos. Nosotros le decimos, el responsable de estas cosas, un tipo que no tiene ningún nivel de sensibilidad social, es el que manda a hacer estas cosas. Es él. Por supuesto, después están los ministros que ejecutan, los secretarios, los directores, el comisario. Y le dirán, no, porque el código dice que no se puede hacer esto y entonces... Muchachos. 18 millones de personas pobres en la Argentina. 40% de los pibes y las pibas de nuestro país, menores de 14 años, son pobres. ¿Por qué no van a buscar los delincuentes de verdad? En vez de ir a reventarle la parrilla a una mujer de 70 años que está ganándose el mango.